Cuba Información Bueno, seguimos reportando desde la cumbre que se está realizando aquí en la ciudad de Bruselas y ahora tenemos el placer de estar con Fernando Buenabad él es miembro también de la red de intelectuales y pues bueno, vamos a dejar que él mismo se presente Bueno, eso sí, efectivamente, un saludo grande soy miembro de la red de intelectuales artistas, movimientos sociales en defensa de la humanidad y bueno, con el privilegio de estar aquí en este lugar hoy, nada menos que siendo testigo de un episodio de dignidad, de claridad política y de entusiasmo de los pueblos que quieren un mundo diferente que no solamente es posible, sino que además es muy urgente ¿Qué conclusiones podríamos sacar de las primeras horas que hemos tenido en esta mañana de la resolución que se ha preparado? inclusive el hecho de que se haya marchado en Bruselas en solidaridad con la revolución bolivariana Bueno, lo que es realmente importante y ojalá mi voz fuese capaz de transmitir la emoción que uno percibe es que acá hay un esplendor de dignidad y un esplendor de voces que de todos los movimientos sociales del mundo se han hecho presentes para decir lo que tiene que decirse hasta ahora que el mundo no quiere más guerras que no queremos más industrias bélicas llenándose de plata como la empresa más grande del planeta que la gente no quiere más destrucción de los recursos naturales que no quiere más abusos frente al abuso y a la proscripción de los derechos humanos en el planeta que no estamos dispuestos más en ningún lugar, en un rincón de esta orbe a aceptar que se nos imponga violación a las democracias, violación a las soberanías que aquí hay unos pueblos en pie de lucha y con toda la dignidad diciendo ya basta esto me parece que es un regalo extraordinario cuando a unos cuantos metros de aquí están reunidos los presidentes de los países de la Unión Europea con una agenda que es la agenda enemiga justamente del planeta y de la humanidad de modo que es un momento espléndido de contraste en donde la voz de la inmensa mayoría de los seres humanos representada en estos grupos y en estos líderes y en estos referentes aquí le está comunicando a los otros líderes que no representan a los pueblos hacia donde queremos que vaya la humanidad con un futuro garantizado y no con un destino de muerte y de dolor y de tristezas Alguna pregunta que se ha hecho un par de veces ya es cómo se articula, ¿hay alguna posibilidad real de que se articule precisamente estas dos cumbres de tal manera que desde los movimientos populares se pueda incidir? bueno, de hecho sabemos que ya se está incidiendo algo pero ¿cómo ves esta articulación entre estos dos discursos? es que la articulación sería muy fácil si ellos quisieran si realmente los líderes de las potencias quisieran escuchar lo que dicen los pueblos pero lamentablemente no lo quieren, no lo desean, no lo propician y cuando hay oportunidades en general lo cancelan con represión entonces me parece que ese es el gran dilema con el que nos encontramos ahora si esos líderes fuesen parecidos a su pueblo, no solamente en hueso y carne sino que lo fuesen en ideas y en sentimientos pues no tendríamos razón de tener dos cumbres diferentes ni distantes sería una sola la cumbre de la humanidad discutiendo por la humanidad misma pero son ellos los que no quieren discutir, los que no quieren hablar bueno, ahí al interior de esta cumbre también de la que estamos hablando los jefes de estado algunos gobiernos que se podrían calificar de una actitud más progresista, más interesante ¿cuál es el papel que ellos pueden y deben jugar al interior de esta...? el papel que les corresponde, el papel correcto que es insistir y martillar sobre la idea de que no puede pretenderse que reine el capital sobre los seres humanos que eso es una fórmula que ha mostrado fracasos y más fracasos en todo el planeta que tiene que haber un proceso de transformación de la propia democracia de la propia participación de los pueblos en sus decisiones y que el planeta no quiere más capitalismo, esa es la realidad visto por donde lo veas de manera que esos líderes que están haciendo ese trabajo allá adentro hacen un trabajo heroico, un trabajo verdaderamente de referentes y de ejemplo moral que apoyamos por supuesto desde afuera y desde lejos y desde donde estemos pero que todavía nos es insuficiente por eso la idea de manifestarse, salir a las calles, apoyar hacer sentir que lo que se dice dentro por parte de líderes que son líderes críticos, líderes verdaderamente obedientes al mandato popular están acompañados en las calles, no solamente por latinoamericanos o franceses o alemanes sino por la propia población de Bélgica mientras caminamos, los aplausos de la gente, mientras caminamos por la marcha quienes pasaban el auto tocando las bocinas manifestando su simpatía y su apoyo por esta expresión de tipo popular porque también en Bélgica los problemas sociales y políticos son muy graves hemos escuchado las cifras en este país del 40% de pobreza hemos escuchado que hay analfabetismo del 10% de la población en Bélgica o sea, aquí mismo el pueblo belga tiene sus cosas para decir y se sintió reflejado en esta manifestación de modo que es un momento magnífico que celebramos por todos lados Bueno, se decía aquí en la mañana que de alguna manera es América Latina o los países del sur los que ahora están dando un poco clases por utilizar bueno, no es la mejor expresión pero el sentido que quiero transmitir ese y al mismo tiempo también creo que es importante el papel de los grandes medios de comunicación que lamentablemente no reflejan estas realidades ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Multiplicarnos nosotros en realidad esos proyectos monopólicos les estamos presentando batalla por todos lados estamos avanzando con algunas leyes, con algunos movimientos políticos importantes pero es preciso que nosotros nos multipliquemos que hagamos de la voz un movimiento social político mundial más poderoso, más articulado, más organizado y eso nos va a garantizar un día que queden derrotados por la propia voluntad popular y que lo que triunfe sea la multiplicidad y la diversidad de las voces ese es un camino de inmediato que hay que asumir Fernando, un mensaje final tal vez para nuestra teleaudiencia y también para las personas que asistan a esta cumbre y después vean esta entrevista Sí, un abrazo siempre fraterno invitándolos a todos a que nos orientemos con estas voces con estos espacios, con estas alternativas que buscan la información que no van a mostrar en ningún otro lugar y que aquí es donde se nutre justamente la nueva perspectiva la nueva óptica del análisis y sobre todo para producir y profundizar pensamiento crítico que es muy importante, muy urgente en la medida en que con estos medios logremos incentivar conciencia de pensamiento crítico, vamos ganando la batalla Música Música